hola qué tal muy buenos días buenas tardes buenas noches depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de aulas virtuales bueno de la plataforma módulo o youtube yo soy jonathan luis domínguez herrera y bueno soy su seré su asesor de esta asignatura de lenguaje cultura y poder y bueno veo que son pocos los alumnos que se han matriculado esta asignatura ya veo que se han conectado alrededor de 10 personas 11 personas para ser exactos y pues bueno les doy la más cordial bienvenida a la universidad no bueno en algunos la mayoría de todos ustedes pues bueno es la este es su primer semestre salvo aquellos que estén recursando la materia que parece no estoy seguro pero bueno les doy la más cordial bienvenida a la universidad este estoy pues obviamente contento siempre de iniciar un curso como todos los semestres y pues bueno en esta asignatura pues bueno lo que vamos a ir perfilando a diferencia de sus otras materias que ya las irán conociendo a detalle no en todo lo que es estas bueno ya esta es la su segunda semana a lo mejor pero pues bueno es una materia sobre todo para todos aquellos que están inclinados al estudio de la comunicación que verán de arranque o de inicio no lo que sería esta esta agenda no sobre todo de temas de comunicación temas de lenguaje temas de teorías no entonces en ese sentido pues bueno vale la pena este darle un buen arranque a este semestre revisando los materiales sobre todo tengamos a la mano a nuestra disposición ya sea en la plataforma a la cual ustedes ya han tenido acceso veo que algunos de ustedes ya han incursionado en esta pero de todas maneras siendo esta la primera sesión de nuestro curso pues ya les estaré contando a detalle no obviamente pues bueno como todos los los las primeras sesiones que tenemos en el curso pues presentamos lo que vamos a ver en el curso no sin antes pues bueno quisiera saber un poquito de ustedes me gustaría saber pues bueno en general este cuáles son sus expectativas para estudiar la carrera de comunicación no se tarden más de este dos minutos no sé que hay algunos que bueno quieren luego participar demasiado pero me gustaría darles la palabra antes de presentarme y antes de este de proseguir sobre todo con lo que vamos a ver nuestra forma de evaluación etcétera no detalles que a lo mejor son las cosas que a lo mejor administrativamente y académicamente son las que a veces parecen más interesar cuando arrancamos un curso pero este me gustaría escucharlos de viva voz pues bueno cuáles son sus expectativas si pueden mencionar si en algún caso sobre todo sabemos que a diferencia de un sistema escolarizado ustedes han optado por el sistema de universidad abierta no y pues en dado caso pues conocer por qué tomar esta modalidad siendo que bueno en estas condiciones de contingencia todavía no este ya después de dos años todavía seguimos no en en clases en línea pero esperamos que ya al menos ustedes a lo largo ya de los futuros semestres a lo mejor ya puedan incorporarse pues bueno paulatinamente a las clases presenciales ya más o menos se ha vislumbrado algunos planes de este de ir paso a paso pero por lo mientras bueno al menos estas primeras sesiones no que bueno en general el curso pues bueno todavía se se ha planeado en dado caso en línea pero este si hay la oportunidad de regresar pues ya veremos cómo nos organizamos ya dentro de la facultad pero pues bueno ya no quiero este ahorita extenderme más con esto pero no sé si alguien quiera levantar la mano presentarse decir cuáles son sus expectativas no forzosamente tienen que prender la cámara no quieren salir en la grabación este obviamente todas las sesiones están siendo video grabadas no entonces también les comento que bueno si hay alguno de ustedes que no quiere ceder su imagen para el registro pues bueno puede apagar la cámara no entonces tampoco es obligatorio para mí pero si a veces veo con de buena fe que pues bueno está en participando durante la sesión aunque tenga la cámara apagada no sé si alguien quiere levantar la mano de este darse a conocer presentar eh ameyali adelante buenos días profesor bueno si yo lo que espero de la carrera de comunicación pues es principalmente bueno es que yo tengo amigos que son egresados de comunicación no te llevan en últimos meses y yo la verdad es que veo que se expresan muy bien o sea hablan y escriben de una manera muy 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 fluida y no sé me parece me parece muy bueno o sea me parecía para mí muy pues muy sorprendente y me gustaría a mí hablar de esa manera y escribir textos como ellos los escriben porque bueno para mi parecer es que no escriben cosas así al azar no yo vengo de una escuela de matemáticas entonces la verdad es que ahí pues la escritura brilla por su su ausencia entonces parecía muy muy atractivo todo esto de la comunicación para él pues de cómo se expresa como al momento lo que dicen y me gustaría llegar a ese nivel muy bien ok pues bienvenida ameyali ahorita vamos a comentar todo lo que me están señalando pero por lo mientras bienvenida no adelante alfredo caudillo buenos días profesor me presento me llamo fredo caudillo muy bien bien está mi nombre ahí a mis expectativas sobre esta carrera pues las he tenido desde hace tres años prácticamente me llama muchísimo la atención el estudio más de la parte cultural no de una sociedad el estudio de su comportamiento el estudio de pues diversas cualidades que prácticamente podrían llegar a ser muy sutiles como la música la vestimenta de una época en fin este tipo de cuestiones a parte de esto pues también mi gusto por la historia y quisiera mejorar mi igual este mi expresión tanto oral como escrita y escribir prácticamente no es una de las ramas o de o de o de los trabajos que me gustaría ejercer en un futuro ok bien bien este estoy anotando más o menos como que algunas cosas para después puede ser la retroalimentación ok muy bien bienvenido alfredo este ahorita comentamos lo que me señalas vamos con teresa martínez adelante parece que no 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 se lleve bien tu micrófono un poquito pero a ver trata de hablar un poquito más fuerte nada más adelante a ver este se escuchaba poquito pero se escuchaba listo me escuchan sí 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 disculpe no sé si alguien más estaba hablando porque tampoco lo he escuchado aunque adelante teresa ok ya soy teresa martínez tengo problemas con mi audífonos como pueden dar cuenta es que me gusta que me digan tere tengo 27 años es de estudio ciencias de la comunicación es mi segunda carrera yo soy licenciada en sociología estudiante aragón entonces mis expectativas de la carrera en realidad es dar como el siguiente paso no ya se investigar no respecto a la sociedad por la verdad ya estudié esta carrera y ahora lo que quiero es saber cómo transmitir eso no al trabajo en marketing y de lunes a viernes este trabajo de tiempo completo trabajo y estudio entonces es lo que quiero no reforzar lo que sé de investigación para poder comunicar pues un mensaje no al final de cuentas las teorías sociales pueden estar muy bonitas en papel pero si no los llevamos a algo práctico entonces tal vez pues en papel no queden tan bonitas no a lo mejor llevarlo un poquito más allá estaría muy padre entonces sería eso reforzar conocimientos y pues aprender algo más en cómo 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 transmitir este conocimiento que ya puedo generar muy bien bienvenida este gracias y pues bueno ahorita hago la retroalimentación para que este comentar todas estas cuestiones de vocación que ven participativamente con con esta idea de comunicación muy bien vamos con josué josué rodrigo buen día profesor buen día compañeros yo estoy interesado en estudiar comunicación porque siempre me ha llamado la atención la publicidad y en parte también para mejorar mi lenguaje tanto escrito como el verbal tengo conocidos que han estudiado la carrera y pues me hace muy interesante todo lo que pueda abarcar la comunicación ok ok bien ok muy bien bien bienvenido josué bueno ahorita les hago el comentario no sobre todo estas áreas no tanto de marketing y publicidad muy bien pues bienvenido seas no a la carrera y a la facultad no como a todos los compañeros bueno veo quién más por ahí levantó la mano gabriela adelante gabriela gabriela hilaria ya escucha si ya bueno este me gustaría estudiar comunicación justamente por lo que acaban de decir mis compañeros las ideas que muchas personas tienen a veces no son transmitidas como deben de ser entonces a mí sí me gustaría transmitir ideas y pensamientos de otras personas a todo el público entonces sí me gustaría por eso quiero estudiar comunicación ok bien bienvenida bienvenida ok bueno no sé hay alguien más que quiera participar de todas maneras estoy también revisando este el chat pero todavía no hay alguna duda pregunta no por ahí no sé este alguien por ahí más a samuel samuel coria adelante hola buenos días a todos buenos días profesor soy samuel coria en mis expectativas de comunicación en la carrera pues no sé fundamentar el conocimiento ser un conducto para la información que le pertenezca pues a todos de una manera objetiva nada en ser un buen comunicador muy bien muy bien samuel gracias bienvenido seas y pues bueno también a la materia no ok alguien más alguien más que quiera comentar algo por ahí este fabiola fabiola marques adelante hola buenos días a todos este bueno yo mis expectativas para estudiar en este perdón es que antes estaba en química y me quedé pensando este comunicación es este ver que hay detrás de todos los mensajes que se transmiten en todos los medios de comunicación y así mismo también poder yo mandar algún tipo de mensaje que sea como claro pero que sea que sea como receptible para toda la gente o bueno la mayoría de las personas este es que es lo que me llamas a la cantidad de personas este es como que lo que me llama la atención ver qué hay detrás de todo lo que se dice en los medios de comunicación ok ok bien bien bienvenidas fabiola este bueno tenemos también a gabriela chavarría delante hola yo soy gabriela chavarría ría tengo 33 años esta es mi segunda carrera anteriormente geografía en la facultad de filosofía y letras y bueno mis expectativas este pues bueno comparto lo que comentó teresa y amigali es de reforzar conocimientos y también mejorar mis capacidades de comunicación como en redacción ok muy bien muy bien van varios que hablan un poco de la mejora en comunicación pues bienvenida gabriela a la carrera y al curso este quien más por ahí este que no haya participado digo si no quieren hablar pues bueno también pueden dar su participación de manera escrita no sé si hay alguien por ahí meyali adelante bueno pues mis expectativas de esta carrera pues es este comunican mejor comunicar las ideas pero estoy aquí más que nada por la parte de periodismo y la fusión porque se me hace muy interesante en cómo expresan sus ideas los locutores y los periodistas cómo se expresan muy bien muy bien muy bien ok bienvenida este ahorita comentó también lo que señalas alguien más bueno no sé si levantaste atrás la mano teresa o tal vez sigue levantada ok adelante omar bueno yo soy omar igual estoy yo no me acuerdo qué tenemos que decir pero bueno yo estoy bueno mis expectativas del curso pues creo que desde que leí el nombre se me hizo muy interesante me llamó mucho la atención el título de la materia y sí espero poder aprender bastante y más que sí aprender bastante y pues qué mejor si apruebo también no y sí ok bien bienvenido omar ok ya ya comentaremos aquí los parámetros de evaluación ok no sé alguien más por ahí faltan algunos compañeros por presentarse no si no quieren usar el micrófono en la cámara pues también pueden usar la barra de chat para hacer su presentación yo aquí la leo también tampoco es es obligado usar la voz o la cámara no esté pero sí el hecho de participar sobre todo para irlos conociendo no creo que nada más creo que pues falta israel creo que no se ha presentado este bueno no sé es que no no sé qué levantar la mano pero ah ok adelante si mis expectativas sobre la carrera pues sí es todo lo que dicen los compañeros obtener más conocimiento yo creo que nunca es malo obtener tanto conocimiento y pues entre más se sepa mejor y pues mejorar ¿no? yo pues yo pienso ok 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 pues bienvenido bienvenido israel y bueno pues parece que ya son todos creo que por ahí este bueno no sé si haya haya habido algún problema con los otros dos compañeros no estaban matriculados y no ya no se pudieron conectar pero de todas maneras pues bueno estará abierto la la el foro de presentación si quieren explicitar un poquito más quiénes son donde viene la verdad en la parte de la plataforma que ahorita iré comentando a detalle pero bueno entonces pues ahora sí que me me toca a mí no en este sentido no es de hacer mi presentación y pues bueno yo soy jonathan luis domínguez herrera no seré su profesor de lenguaje cultura y poder una materia que anteriormente se llamaba introducción al estudio del lenguaje y por cuestiones muy particulares termino volviéndose en esta materia no de formación de tronco común para todas las carreras que se imparten en la facultad de ciencias políticas y sociales y bueno hubieron algunas modificaciones particulares en el temario a que ahorita ya de detallar un poquito más y bueno yo quiero comentarles bueno yo soy egresado a la facultad soy comunicólogo por la licenciatura hice la maestría en antropología por la facultad de filosofía y letras y el instituto de investigaciones antropológicas que es el programa de posgrado en antropología y bueno ya hasta hace unos pocos años bueno ya la carrera de antropología ya se comienza en parte de nuestra facultad pero en cierta manera pues bueno yo me he dedicado más como a la parte de investigación por un lado mucho tiempo fui asistente de investigador en el instituto de antropológicas he incurrido en algunas cuestiones de producción audiovisual en este apoyando no este tanto en la parte de atrás como en frente a cámara también en el mirador universitario no este por ahí luego lo recomendaría y algunos programas que hemos hecho bueno en los que yo he colaborado como panelista pero este en general pues bueno este ha sido en general mis rubros un poco de comunicación bueno por ahí tengo este participación en una empresa no en donde veo cuestiones sobre todo de producción audiovisual y comunicación que bueno ya les comentaré posteriormente y pues bueno en general este he estado impartiendo asignaturas no bueno tengo una antigüedad de 13 años no desde hace más de 10 años pues bueno doy clases en el sistema de universidad abierta y educación a distancia después pues bueno pude participar en sistema escolarizado no este ya desde los últimos años salvo este este semestre y pues bueno me he dedicado mucho a impartir sobre todo las áreas de lenguaje o de estudio de lenguaje sean estas las de semiótica bueno ahora teorías de la significación antes existía otra que se llamaba teoría de la imagen después se volvió discurso audiovisual estuve impartiendo varios semestres y bueno ya desde hace algunos varios ayeres pues bueno ya también he estado impartiendo esta asignatura que se llama lenguaje cultura y poder no antes llamada instrucción al estudio del lenguaje y bueno en general lo que les puedo ir comentando no que pues este esta cuestión sobre todo de abordar no temas universitarios pues bueno voy a ir comentando sobre todo algo de las expectativas como punto de arranque no este veo que de este por ahí varios de ustedes no a mi yali por ahí gabriela no este este Teresa no por ahí comentaron no esta cuestión de mejorar la comunicación no hay un punto fundamental aquí no es sobre todo entendiendo la carrera de comunicación que pues bueno el título no nos da en la posibilidad de ser analistas de comunicación no en general no nos dice comunicó como somos vamos a ser licenciados en ciencias de la comunicación entonces el análisis de la comunicación pues bueno puede ser muy amplio no no solamente pues se aborda la parte de la comunicación humana pese que a por el eje de la de estar en esta facultad de ciencias políticas y sociales no como que se favorece ese rubro no aunque sabemos que la comunicación pues puede existir en otros ámbitos no ya tendrán oportunidad cuando vean teorías de la comunicación un libro de curso de teorías de la comunicación de alejandro gallardo que explica que hay comunicación biológica comunicación física etcétera no pero el hecho de estar en la parte de la facultad de ciencias políticas y sociales como que se adentra por ahí una dentro de esa línea no un poco la historia pues obviamente esta carrera es que pues tiene participación la idea no del periodismo no históricamente como un eje fáctico como un eje práctico no de quien se dedicaba a la comunicación comunicación y periodismo y comenzaron a adentrarse estos temas no obviamente nosotros como parte de la historia del en la unam no este pues la comunicación en cierta manera fue también como una derivación entre los estudios de economía no este por aquella idea de la información es poder no es ahí esa vieja idea leninista y pues bueno la creo que la anterior escuela no este la escuela original de comunicación creo que ahora son unos salones de la facultad de derecho que es el anexo de derecho pero después este pues se integró lo que sería la facultad de ciencias políticas y sociales no muy 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 al sur de ciudad universitaria y pues bueno ahí se integró la carrera de comunicación saben ustedes que bueno si fueron curiosos no en su elección de carrera este pues bueno por ahí existe otra carrera no en la unam pero sí en la universidad de morelos y creo que y en el instituto de comunicación humana creo que no sé si está descentralizado con el inso participa el inso etcétera pero bueno también existe la carrera de comunicación humana en donde hay otra otro perfil de comunicación en donde es como el área médica de comunicación no es este aquellos que se dedican a las terapias de lenguaje los foniatras cuando hay este problemas cognitivos etcétera no y es una línea muy particular de comunicación y que pues desafortunadamente pues bueno esta línea no está integrada como en una carrera en la unam no entonces sin embargo existen bueno los psicólogos tienen algunas líneas de estudios de la comunicación no tienen su especialidad en comunicación los médicos tienen especialidades de comunicación viendo las las características en audiología por ejemplo o incluso en imagología cuando trabajan con este aparatos para vislumbrar cuestiones médicas no pero también vemos en la universidad que existe la carrera de informática no la información información y comunicación con que hay eso otra línea interesante no pero bueno ellos estudian toda esta cuestión de programación equipos y bueno en perfil profesional también este procesos no administrativos no que a veces convergen en la cuestión este informática no y que de alguna manera también tiene que ver con la comunicación pero también existe la carrera de telecomunicaciones no en la ingeniería en telecomunicaciones que es un área donde se ve toda esta parte tecnológica entre cuestiones sobre todo este de aparatos tecnológicos este sobre todo en la cuestión de la comunicación a distancia a nivel ingeniería no y pues bueno entonces queda la cuestión de bueno qué es lo que se estudia en la carrera no es por ser por estar en esta facultad de ciencias políticas y sociales pues es como una camisa de fuerza no en donde la mayor parte de vinculación no se va a tratar de aterrizar como cuestiones sociales no aunque nosotros cuando nos metemos mucho a estudiar comunicación y luego más cosas en semiótica pues vamos a ver que luego vamos a rayar en algunas cuestiones que rayan desde la epistemología sobre todo en las cuestiones del lenguaje y en otros rubros pues hasta cuestiones informáticas tecnológicas que a lo mejor luego se ven o se mencionan en teorías de la comunicación 3 pero sobre todo este amplio abanico de posibilidades bueno también existen muchas otras teorías que a lo mejor ya no se abordan dentro de la carrera por la cuestión de los programas de estudio que bueno los que hemos participado en la construcción de estos pues bueno se dejan de al lado algunos temas se refuerzan algunos otros pero de alguna manera están sobre todo vinculados con una participación social etcétera no esto no niega que nosotros por cuestión autodidacta como lo es muchas veces el sistema de universidad abierta pues tengamos una batería de conocimientos en algún momento pues ustedes podrían hasta tomar materias optativas en otros sistemas no sé si sea tan fácil ahora como pues en términos de que se puedan luego tomar materias de escolarizado en otros planteles pero bueno no sé en algún momento yo cuando estaba estudiando la licenciatura quise estudiar este bueno en algún momento entré de oyente algunas asignaturas en veterinaria de etología pero este pero bueno no sé para su así se pueda tomar como optativas no las de sistema escolarizado pero bueno en general la universidad es un abanico no precisamente la universidad es una cuestión universal y esto parte hacia mi segundo punto no que bueno el estar en la universidad pues bueno históricamente las universidades pues bueno tienen un papel fundamental dentro de la formación de individuos en la sociedad que no necesariamente tienen que estar vinculadas con con otorgarles no las un plus bueno en determinar que el estudiar una carrera universitaria pues sea el factor determinante para que inicien inicien a trabajar en algo no sé históricamente las universidades de la edad media de este o de medio oriente no por lo regular los que iban a un estudio llamado universidad o un colegio etcétera pues iban a perfeccionar conocimientos de los cuales ya se habían formado no lo que para nosotros pues bueno la preparatoria pues bueno no tiene varios no tiene tantos siglos de haberse formado no pero este en términos generales pues muchas de las personas que iban a a compartir conocimientos en una universidad como que ya tenían una idea o un oficio no entonces por ahí lean esa novela de no a gordon el médico en donde un barbero no este va a estudiar con avicena no una versión muy novelada no obviamente no es una cuestión histórica pero da alusión de más o menos que una persona que estudiaba algo no si va a estudiar a otro lugar para pues perfeccionar conocimientos no entonces muchas veces en esta dinámica social neoliberal no este incluso dentro del estado moderno no pues pensamos que la universidad es la que nos permite generar nuestro trabajo no pero muchas veces la universidad nos permite reflexionar cuestiones que antes no podíamos ver no si te da trabajo pues bueno eso eso va a ser idóneo no porque vas a perfeccionar conocimientos que en la formación general pues bueno la mayoría de nosotros ya debería saber escribir y este o tener una exposición oral pues a lo mejor aceptable no lo que se comienza a determinar por ejemplo en comunicación pues obviamente será por ejemplo en algún caso por los géneros periodísticos perfeccionados etcétera no pero que a veces son temas que quedan como por ahí en la secundaria cuando vemos cuestiones de literatura y géneros periodísticos por ejemplo no y que pues bueno redactar una manera de una manera particular una nota este un reportaje pues bueno ya lo veremos aquí en la carrera o sea si les va a ayudar mucho no para la cuestión periodística hay otro tipo de conocimientos que si bien a veces tienen algún perfil técnico con las cuestiones de mercado técnico etcétera pues realmente tampoco es la esencia no de estudiar comunicación porque bueno los que estudiamos comunicación pues muchas veces ahondamos muchas en en otro tipo de cuestiones no a veces yo he tenido pues participación en en ceneval donde a veces se analizan este casos no prácticos no en ese sentido y pues bueno se ven cuáles son las aptitudes no laborales de las personas que van a optar por este este tipo de este evaluación no pero la cuestión sobre todo es que sin entrar en detalles pues bueno alguien egresado de comunicación pues bueno no solamente va a modificar su cuestión a lo mejor o perfeccionar su manera de hablar no etcétera sino que pues bueno son analistas no necesariamente tenemos que estar a cuadro tener un micrófono encima no sino que pues bueno somos este analistas en ese sentido pues bueno pueden haber posibilidades que nos permitan este determinar no hasta cierto punto de vista pues cuestiones muy particulares sobre el entorno comunicativo no entonces bueno vamos a a entrar de lleno a la cuestión de lo que es la asignatura y bueno la asignatura en cuestión que tenemos en este en este semestre bueno se llama lenguaje cultura y poder no entonces este en esta asignatura pues bueno hay varios ejes no este un poco la la cuestión de analizar teorías de lenguaje no en general no en la pues vislumbra no sobre todo la particularidad de analizar pues este lo que llamamos lenguaje no por ahí un poco la primera actividad pues versará en vislumbrar no que a qué le llamamos lenguaje etcétera no y en ese sentido no pues este se vislumbra no este una serie de recorridos en de que van por ahí dentro de la semiótica la lingüística la hermenéutica la pragmática y obviamente lo que tiene el derrotero sobre todo en esta parte medular la asignatura pues es que es que al final pues aterrizamos estos problemas en cuestiones culturales sociales y políticos no por eso la cuestión de cultura y poder no este se vislumbra cómo se aterrizan estos problemas de los básicos de comunicación y significación dentro del mundo social entonces en esa medida pues es como más o menos se vislumbra actualmente toda esta diversificación de cuestiones de telecomunicación o el uso este en internet en toda esta dimensión muy particular que estaríamos viendo por ejemplo el orden del día no todo este cambio que ustedes han vivido en los últimos años con la educación en línea este pues también en algún momento ya algo de la materia incluso habla por ahí con la incursión sobre todo de lo que es el software libre al final no las cuestiones de ejes incluso también que se vislumbran actualmente en agendas políticas no como las agendas de identidad no la valoración sobre todo de aspectos muy muy particulares sobre todo por ejemplo pues cuestiones prácticas no como por ejemplo la dimensión que se dio de este black light matters no por ejemplo las cuestiones de género y este vamos a ir vislumbrando varios autores no en ese sentido no entonces es es muy interesante todo este recorrido en términos de esta asignatura no cabe mencionar esto sí lo comenté al inicio de la sesión que pues bueno está esta asignatura pues este tiene su antecedente anterior que era la materia de de introducción al estudio del lenguaje donde de alguna manera se vislumbraba no la cuestión muy muy particular de de las teorías del lenguaje no y cómo se iban estas este dimensionando en la parte de comunicación y en alguna parte de esas de esa vieja asignatura pues si se veían cuestiones más este psico lingüísticas por ejemplo o cuestiones por ejemplo hasta de reflexiones etológicas no entonces también se perdió toda esa parte biológica que antes se se daba en esa asignatura no y pues bueno este con esta modificación de los planes de estudio pues se perdió no entonces cabe señalar no que desde cierta cuestión pragmática no este con la cuestión de los planes de estudio pues bueno quedará muy muy este si ustedes en algún momento quieren estudiar eso por ahí queda una lectura que se llama que está haciendo el internet con nuestras mentes de nicolas car en donde decía si abordamos un poquito la cuestión neurológica este pero muy 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 este muy por encimita habla un poco de los estudios que que se vislumbran por ahí pero que es una una lectura muy muy bonita sobre todo para dimensionar estos ejes este socioculturales no entonces también es una son áreas de oportunidad que a lo mejor en el futuro ustedes podrán ir ir dimensionando y sobre todo pues este la cuestión este que invita mucho a la parte autodidacta no entonces en general son los temas generales de esta asignatura y bueno en un momento pues voy a compartir pantalla sobre todo para este que ustedes vean lo cómo funciona la plataforma veo que algunos de ustedes ya comenzaron a participar en ella pero lo importante es que pues la veamos ahorita de lleno no este yo anteriormente trabajaba con este el un aula virtual no en en este en educatí que era un sitio de la una que nos da la dirección general de tecnología y que pues bueno este ha auxiliado a mí me ha auxiliado creo que pues desde hace como siete años no desde antes de la pandemia pues yo usaba esa plataforma no entonces pues bueno voy a este a ver si bueno primero pues éste aquí voy a cambiar de pantalla no para irme primero a la página de la de la facultad y ahorita voy con el módulo entonces éste un momentito no de todas maneras pues bueno eso es un poco la generalidad de la materia que era lo importante y pues bueno vamos a revisar esta parte de la página de internet bueno ahorita tampoco rara mi pantalla verde bueno mi pantalla transparente un poco no pero bueno actualmente la la facultad de ciencias políticas y sociales pues ya nos habilitó un espacio para para que bueno ya no tengamos nuestra este página no en sitios no en los repositorios como educatic o los que nos da quiet pero este si en algún momento falla pues bueno ya les diré cómo acceder a las otras aulas no pero esta es la que vamos a usar y idóneamente no si ustedes navegan no a la página de su proyecto y el política es punto un punto mx pues obviamente les va a aparecer esta página que está a mis espaldas y este pues va a aparecer posiblemente toda la parte de este de los servicios que se dan ahí es importante ver que si le dan ahí al bueno aquí arribita no que dice este modalidad a distancia no ingreso a la plataforma pues le damos clic ahí y entonces nos va a aparecer este esta otra página bueno ahorita está un poco este comprimida pero más o menos así les va a aparecer la página donde esté en el nombre de usuario no este y la contraseña pues van a ser a partir de su este número de cuenta y la contraseña pues tiene que ver ahí con su fecha de nacimiento no ya ingresados ahí pues bueno vamos a poder entrar a la parte de módulo y en esta parte de módulo pues obviamente vamos a ver algo muy parecido a esto yo estoy utilizando la aplicación de módulo en este momento este la página de políticas cuando se navega por por cromo o este mozilla o este etcétera entonces pues bueno este en este sentido pues bueno tendríamos que entrar como la página más o menos les va a desplegar así pero este tiene algunas otras pestañas no este por ahí tengo una pregunta por ahí este en chat no dice el autor que el libro que dijo sobre internet en nuestras mentes es nicolas george car si si ese es el libro ese es el libro lo vamos a a tocar durante nuestras sesiones de hecho ahorita les voy a decir cómo funciona esta cuestión de navegación pero bueno en general por la la página este se utilizan la aplicación de módulo en su celular o en su este iphone ipad su tableta no este o incluso en escritorio no hay este más o menos les va a aparecer así en la página pues nos va a aparecer varias cosas no este al principio pues los elementos descriptivos de la materia no descripción de la asignatura no este obviamente pues ahí revisenlo pero ahorita lo que nos va a interesar será por ejemplo criterios de evaluación no entonces aquí en los criterios de evaluación pues este vamos a vislumbrar que un 30 por ciento de la calificación pues va a ser la participación y asistencia a la plataforma esto puede incluir pues cuestiones de la participación y asistencia a las video asesorías sin embargo pues ustedes me van a decir bueno hay veces que nosotros nos falla la comunicación o nos podemos comunicar etcétera bueno hay muchas cuestiones no veo que ustedes entre ustedes creo que ya están haciendo incluso hay una un grupo de watts no este para todos ustedes no creo que son útiles luego yo para que ustedes luego se comuniquen no y luego me avisan no es que fulanito luego no se puede conectar etcétera no pues es muy útil no pero pues bueno en general cuando por ejemplo no se puedan este ingresar a la cuestión de de este como se llama al asum por ejemplo que luego pasa que nos quitan el internet etcétera no hay muchas cosas con que que son muy muy particulares de esto pues sucede no que pues entonces lo que podría pasar no de este es que yo yo grabo las asesorías y entonces en ese sentido pues ustedes van a tener la posibilidad no de este de que ustedes revisen el material pero en la plataforma van a aparecer unos foros de participación en los cuales pues ahorita los voy a detallar con este con la plataforma para que ustedes revisen lo que tendrían que hacer etcétera no sea participar dentro de la plataforma en esos espacios de esa medida ustedes van a cubrir el 30 por ciento no si asisten a todas las sesiones este asum pues bueno lo ideal es que ustedes también participen ustedes participas en en las sesiones no y que tampoco se queden tan solamente con la una participación de agua no ya nada más llegué a la clase etcétera o a este a veces sucede que nada más hay compañeros que se conectan y pues de repente no participan entonces también lo ideal es que participen y si no pues no se pueden conectar pues si ahí sí va a ser este más que obligatorio no este pues entrar estos foros de participación para los que asisten pues también pueden participar en estos foros de participación les va a ayudar sobre todo para la calificación tampoco lo dejen de al lado la otro rubro va a ser lo que son tareas o actividades durante el curso no son 35 por ciento no de la calificación y al final se entrega un trabajo final que va a ser un ensayo en donde ustedes logren integrar un problema sobre lenguaje cultura y poder este tema estos temas a veces van a ser muy recurrentes en las últimas sesiones por ejemplo cuestiones sobre todo de género cuestiones sobre todo de identidad cultural cuestiones por ejemplo de lenguaje no lenguaje inclusive por ejemplo y que puedan hacer un ensayo sobre eso no va a ayudar mucho que ustedes aterriza en un caso concreto no que digan no por ejemplo el lenguaje inclusive por ejemplo en un caso particular que se dio una nota no por ejemplo no o por ejemplo una cuestión de género por ejemplo en algún caso que se haya dado no este por ejemplo con él este con algún caso jurídico que se haya dado en las noticias etcétera lo explicitan y dan una reflexión con los textos que hayamos leído no en el curso no lo interesante es que al final no sean trabajos monográficos y que terminen siendo una especie pues simplemente de una descripción de un tema pero no logren aterrizar al final ninguno de estos ni alguno de estos temas no entonces la cuestión al final de esto pues sería que este tampoco se queden pues obviamente de manera simplona no sino que aterricen lo que hayamos reflexionado en la materia va a ser un poco más complicado a veces ver todos estos ejes por ejemplo sobre todo de semiótica de la parte este lingüística la parte hermenéutica en cuestiones teóricas muy densas y bajar no pero con que logren bajar dos o tres conceptos de uno de estas perspectivas de análisis va va a ser muy útil no vamos aquí a regresar no a la navegación entonces la la navegación pues obviamente de la materia pues este va a estar muy muy vinculada no sobre todo con la dimensión de las sesiones no ahorita para esta sesión espero que nos dé tiempo en un ratito es un texto para niños no mencionar lo voy a leer en pantalla no que porque las cosas se llaman como se llaman no que es un texto ya de algunos años del 2004 pero que sirve como una reflexión muy básico sobre las palabras no el lenguaje etcétera no aquí pues bueno de inicio ustedes van a tener una tarea no este en estos para estas dos semanas no que que tengan hasta la siguiente sesión no va a ser un foro sobre el lenguaje no y en este foro sobre el lenguaje no pues bueno este vamos a preguntar algunas cosas no este si existen las cosas antes de que las nombremos no puede existir algo que no se ha nombrado no y esto va a ser pues un poco en función del texto que está ahí arribita como primera tarea no este y un foro de participación pues obviamente para los que no hayan podido asistir a esta primera sesión se va más que obligatorio bueno veo que ya participó no este entonces este va a ser su palomita no como para ir cubriendo este rubro de participaciones etcétera no y para la siguiente sesión van a tener que leer este sobre todo este texto que se llama el lenguaje no de george yul no este este texto pues bueno si le dan click los va a mandar a una página del drive no y este y ahí va a aparecer el lenguaje no ahorita pues este como estoy compartiendo solamente la página de modulo no me aparece no pero pues este en la pantalla que ustedes están viendo pero si va a aparecer en su en su máquina en su computadora les va a vincular no entonces hay que leer el texto de george yul para la siguiente sesión es un texto muy sencillo y van a tener que realizar para dentro de 15 días no y si ya una una primera tarea de entregable no que es revisar los primeros dos capítulos de este texto no realizar un mapa conceptual ya sea word powerpoint o aplicaciones como my map google padlet etcétera no subir su documento con el mapa la imagen puede ser en pdf jpg o word etcétera no y el plazo pues obviamente este se entrega el sábado 12 2 digo el hasta el 12 de marzo todavía sería permitido no sobre todo cuando para estas primeras actividades se da luego un mes no en que se adaptan a la plataforma etcétera pero por lo regular lo idóneo sería que se puede llegar al 19 no pero sobre todo como luego hay altas y bajas etcétera cuando son primeros semestres pues bueno siempre dejo el plazo un poco amplio no sobre todo para primeros semestres no entonces no van a tener problemas ya tienen un tiempo para hacerlo pero les comento que es recomendable que lo hagan como para el 19 para que no se les acumule cuando llegue la tarea del 12 de marzo no es muy importante luego para usar luego las plataformas no este como calendarizarse no y a partir pues bueno de de esta de esta sesión bueno se abrirá este foro participación 2 no ya cuando terminemos la clase del 19 pues ya ustedes podrán participar en ese en ese foro no otras así perdón es el 26 no llamando yendo al 19 perdón este si me decía josué aquí la clase del 26 no este salve el idealmente el 26 de de este de febrero no pues bueno ustedes este tendrán que tener esta lectura no este como como doy clases todos los sábados ya me estaba confundiendo con el calendario de la otra materia no ok entonces nada más para corroborar las la la tarea se entregaría este bueno tienen hasta el 12 de marzo pero la lectura tengan la lista para el día 26 no y lo mismo para la tarea 1 y el foro de participación 1 no no entonces son son esas tres ahorita como es la primera las primeras sesiones pues van a ser esta carga nada más por lo regular ya nada después va a ser una lectura no para la tercera sesión habrá que leer este texto complicadito que se llama la construcción social de la realidad de berger y lockman no se entregará un trabajo no después de la sesión se participará eso será para ahora sí este será para este este para marzo no este aquí nada más para corroborar no bueno se entrega el 12 de marzo con ampliación todavía de un día del 13 de marzo no y así nos vamos a ir con las sesiones no este esto vamos a ver lo que son los conceptos básicos sobre el fenómeno del lenguaje no proseguimos la sesión 4 con estos con otros temas no que serían las perspectivas teórico metodológicas desde el estudio del lenguaje para ella habría que revisar este texto de julia cristeva no de la página 7 a las 54 y el texto de sebastia serrano no de las 7 a las 30 no aquí vamos a ver cuestiones entre la parte semiótica y lingüística verbal hay una tarea no un foro de participación sesión 5 todavía estamos en la unidad 2 no este pero ahí veremos cuestiones de hermenéutica y pragmática no veremos el texto de mauricio ferraris de dan click y va a aparecer en una segunda pestaña no este y de nada al palazón unos un artículo sobre pragmática y hermenéutica no se entrega el mapa conceptual y habrá un foro de participación después de la clase no sesión 6 vamos a entrar a la unidad 3 que son cuestiones de cultura ideología y mitología vamos a ir revisar tres textos que será el texto de bolívar echeverría de definición de cultura el capítulo 1 el capítulo 1 este de la introducción del libro 1 de lópez astin cuerpo humano e ideología que nos da una términos muy básicos de de ideología y el libro de roland bartz no que la parte fundamental de este de este texto pues es la parte final donde explica la parte de mitologías lo que es el mito aunque pues todo el texto habla de muchos ejemplos de lo que puede ser un mito se entrega la tarea no este foro de participación la sesión 7 vamos a ver el texto de nicolás car no que está haciendo internet con nuestras mentes y pues ahí vamos a ver este todo este tema no que les comentaba hace rato no sobre la cuestión tecnológica etcétera no de alguna manera pues bueno sirve como para ir vislumbrando toda esta toda esta dimensión no que hemos estado comentando aquí pues bueno en la la parte este de abajo luego por allá aparece este lo que es la bibliografía complementaria este eso lo pueden revisar opcionalmente pero por ahí se sugiere por ejemplo el texto de ideología y discurso de van dich pero pues es una sugerencia por lo regular lo que vemos en clase siempre lo que nos dice la la bibliografía básica y así vamos viendo no vemos la parte aquí de lo que es la tarea 7 no y pues bueno el foro de participación luego vamos a la sesión 8 no que ya estaremos como en los temas este finales no este donde ya es la problematización contemporánea en el eje del lenguaje cultura y poder vamos a revisar un texto de judith butler lenguaje poder e identidad no un texto que ha sido pues fundamental sobre todo para estas cuestiones de género identidad cultural indigenismo etcétera sobre todo que por los países de tercer mundo han adoptado desde interpretativamente hasta en agendas políticas pero de ahí viene todo esto no este y complemento bueno también está el vídeo ahí que hay que revisar la sociedad del espectáculo bueno aquí no sé aquí estaría no no se muestra porque como luego el vídeo bueno es un es un documental no de los 70s no no se muestra obviamente porque pues hay restricción de edad no es este un vídeo para mayores de edad no entonces hay que verlo directamente en youtube pero pues bueno ahí este viene con que le demos clic pues bueno ahí aparecerán no de de manera complementaria y está un texto de slavops y sec no internet o la insoportable cerrazón del ser servirá también hay para contar si es que lo quieran leer opcionalmente no luego llegamos a la unidad la sesión 9 ya estaríamos casi cerrando nuestro curso no que es un tema sobre censura ahí veremos el texto de contra la censura ensayo sobre la pasión de silenciar no de coets y complementariamente pues ahí están ahí unos textos de fucó que a veces son si no les sirven ahorita pues a lo mejor luego les van a servir para este la carrera no pero bueno son opcionales llegamos a la parte final que la sesión 10 por lo regular las actividades este en las actividades que aparecen aquí pues bueno van a ser este opcionales no porque en esa fecha pues se va a estar entregando el trabajo final como nosotros vamos cerrando muy muy acotadamente ya casi de la entrega de calificaciones en actas pues bueno denle prioridad del trabajo final ahora te lo vamos a comentar pero bueno ahí este para la sesión de ese día pues es un texto muy sencillo de el internet 2.0 no lo que es el software libre etcétera no este realmente pues casi en esa sesión casi luego por la experiencia que he tenido porque muchos están haciendo el trabajo final pues luego casi nadie lee el texto pero pues bueno habrá que tenemos tema de comentar para comentar no y luego pues bueno llega a nuestro trabajo final no obviamente nos ponemos así como este la pintura de edward monge no y casi casi como que sufriendo no que voy a hacer este trabajo final no y bueno ahí en el trabajo final pues bueno nos aparece pues las reglas no este va a ser este un trabajo que representa bueno un 30 por este un 30 y tantos por ciento de la calificación bueno aquí creo que dice 35 creo que hay que checar no al rubro general este este si por si me equivoqué hay con 30 30 o 35 y pues bueno ahí plantear delimitadamente el tema el desarrollo es describiendo el qué es lo que están hablando no si van a hablar sobre una nota problema de comunicación etcétera y este y el análisis respectivo pues va a converger con alguna con el uso de varias de las lecturas que hayan revisado durante el curso para poder reflexionar sobre su tema no aquí en las conclusiones pongo una serie de preguntas que más que encerrarlos a que las respondan son una especie de guía no para que ustedes puedan ir respondiendo respecto de su tema ustedes se van a dar cuenta de la si su tema está bien hecho o si su ensayo está bien hecho si pueden responder todas a todas estas preguntas no de si el tema fue agotado en su mayoría sabes dicen que no porque es muy grande etcétera bueno este se podría aterrizar más en otras cuestiones no cuáles fueron las expectativas al inicio del trabajo al final pues bueno es que quería hablar de esto pero pues aterrizar más en una teoría y así van desarrollando con varias cuestiones en donde van a perfilar si realmente hicieron un trabajo pues concreto no más allá de esto pues bueno en general pues este ahí viene el repositorio que es el drive no este están todas las lecturas aquí dejé algunas no porque el repositorio aquí de la facultad no es tan amplio como el de educatic no sea en educatic este podemos poner más lecturas pero para importar de educatic a la facultad pues bueno si fue un problema este dejar ciertas lecturas no si quieren revisar pues hay las video asesorías grabadas de hace algún del 2021 1 del 2021 2022 1 del semestre pasado las pueden revisar es muy parecido realmente las presentaciones pero pues las discusiones son a veces diferentes no aquí podrán revisar las video asesorías grabadas de este semestre mismas que si ustedes le dan clic hasta acá arriba este por acá pues van a van a aparecer no hay ahí hay un foro también de de avisos no esté por acá y pues bueno ahí ahí revisen bien no entonces en general pues eso eso este sería lo que habría que checar de todas maneras este es importante pues vislumbrar todos estos aspectos no que de alguna manera este pues tienden no a darse en un curso entonces pues bueno eso es como que para que no no pierdan de vista pues todo esto no de cualquier forma este pues bueno ahorita con lo que restan resta todavía una media hora no de de sesión pues simplemente quiero dar como la invitación como a la parte de inducción pues al curso no con esta lectura no que que pues este aparece aquí que es este como se llaman las cosas como se llaman y pues obviamente le damos le damos clic no este a este a este y nos va bueno esta lectura no nada más espérame tantito este encuentro la pantalla y nos va a aparecer esta este así todas las lecturas que luego están en el drive o sea aparecen digo ahorita voy a hacer a un lado no no se va a poder leer mucho yo yo voy a dar con una breve lectura ahorita voz alta no pero es obviamente una una lectura este interesante no sobre este aspecto no que publicó la jornada no hace ya algunas décadas pero que fue para jornada niños no pero sirve muy interesante sobre todo para vincular pues este nuestro tema no es el tema inicial de esta de esta sesión no y que pues bueno de algún modo pues servirá ahorita como para generar un poco la la reflexión no este y entonces pues bueno dice alguna vez se te ocurrió preguntar por qué las cosas se llaman como se llaman no ya sea porque ya sea que lo preguntaste a alguien o si lo vas a preguntar aquí te damos unas respuestas que seguro te dieron o te van a dar sobre todo los adultos no por qué las cosas porque las cosas tienen que tener algún nombre no porque se llaman como se llaman no porque así se llaman no porque ese es un hombre no son como cosas que a veces preguntamos de niños porque un perro se llama perro porque le decimos perro no entonces en ese sentido pues bueno son como cuestiones muy particulares no dentro de este asunto y pues bueno si te das cuenta ninguna de las respuestas es una verdadera respuesta este las respuestas 2 3 y 4 son la pregunta misma no de hecho por eso casi cuando cada vez que lo vuelvo a leer este hasta parece que son preguntas no nuevamente no entonces aquí vamos a tratar de responder a la pregunta para la pregunta por qué las cosas se llaman como se llaman hay dos tipos de respuestas no la respuesta corta y la respuesta larga no y dice y dice adivinaste no hay respuesta corta no la respuesta corta es que es una de las cuatro anteriores así que vamos por partes no antes de responder por qué las cosas se llaman como se llaman primero habría que preguntarnos qué son las cosas no y aquí entramos hasta una cuestión filosófica y nos ponemos muy sesudos no toda esta parte no y que también es una pregunta es una pregunta toda esta parte de qué son las cosas no pero estamos de suerte es un en un texto anterior un niño nos contó su historia con las cosas él desde muy pequeño se había preguntado qué son las cosas y se había dado cuenta de que poco antes de nacer uno cree que uno es el mundo no de hecho está hasta como en la psicología se plantea no este en términos generales no qué es lo que sucede precisamente de que creo que en un cómic de mafalda no decía y antes de antes de que yo naciera este para qué servía el mundo no así antes de que yo estuviera no tenía sentido no tenía sentido no pues precisamente porque cada uno de nuestra existencia pues cree que es la totalidad no y eso define mucho esta esta particularidad no después de nacer uno se da cuenta de que uno no es el mundo no o sea cuando tú vas tomando conciencia no de hecho los niños muchas veces dicen se dan cuenta no este oye tú oye tú 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 no este ni siquiera nos dicen por nombre no entonces es bien interesante como los niños reflexionan esto porque pues está la relación del uno con el otro no entonces o sea de cómo el sujeto o sea pues este bueno pueden decir mamá papá etcétera no pero saben que no son ellos no entonces es una distancia es un distanciamiento de que ellos no son el universo no después de nacer uno se da cuenta de que uno no es el mundo al nacer uno se es uno está encuerado con frío y entiende que leche y calor son cosas necesarias pero que están lejos de uno mismo no o sea ningún ser humano sobrevive solo no entonces por eso las cosas son lo que no son uno mismo pero necesitamos para vivir o al menos para sentirnos bien en el mundo antes de las cosas están los algos no un algo es algo que está en el mundo pero no se vuelve importante hasta que lo conocemos se vuelve una cosa y la podemos poner dentro de nuestro mundo así mientras más cosas conocemos más crece nuestro mundo en el acto de conocer no obviamente se va expandiendo a nuestro mundo sin embargo va a llegar a una parte fundamental que tenemos que nombrar esas cosas ahí hay un filósofo que se llama Ludwig Wittgenstein que dice los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje entre más palabras conozcas más cosas vas a adentrar como que en tu pensamiento y bueno pues así proseguen los nombres se parecen a las cosas de dónde salen los nombres de las cosas salen de dentro de las cosas ¿cuál es el mejor nombre para una cosa? el mejor nombre de una cosa es porque se parece a una cosa si fuera así el mejor nombre de una cosa es el que se parece a la cosa si eso fuera así el mejor nombre para una manzana sería un dibujo pero un dibujo ya no es un nombre aunque en chino o en maya la escritura se parece a las cosas aquí la lectora nos está dejando muchas preguntas porque hay muchos lenguajes que utilizan ideogramas pensemos entonces en letras y no en dibujos digamos la palabra leche esta palabra no se parece a la leche como tal la leche de adeveras en ninguna de sus formas ni en un vaso ni en una mamila no se parece ni siquiera en la leche en polvo entonces ¿por qué usamos esa palabra? porque todos la usan y eso es muy útil y sería un relajo cambiarla y convencer a todos de que usen otra palabra para el líquido blanco aunque a veces parece que los nombres se parecen a sus cosas como pensamos en la palabra y bueno ponen ahí gordo y en alguien gordo y es parecido no pero si escribimos gordo y hacemos una palabra así ensanchada la palabra ya se parece menos a alguien gordo a veces lo escribimos flaco y juega con los caracteres pues así ya no parece una palabra para alguien que es delgado entonces si el nombre de la cosa ya no viene de la cosa misma ¿de dónde viene? ¿quién se lo puso? entonces muchos nombres de las cosas vienen de otras palabras por ejemplo en el español la palabra foco podría venir de foco que decir fuego en otro idioma y así se tomó prestada una palabra para algo que se parece al fuego porque la luz pero ahora nadie prende un foco pensando que se está prendiendo fuego como ves las palabras se parecen más a otras palabras que a otras mismas y bueno con esta reflexión pues bueno sin meternos mucho a una reflexión platónica pues bueno más o menos el texto nos va induciendo a que hay una esencia con la cual podemos intervenir mentalmente con las palabras o sea lo que nos determina una palabra pero también una reflexión aristotélica que las palabras son convencionales y que es un poco de la cuestión que vamos a ir viendo a lo largo del curso Omar adelante Sí, lo que decía profe de que es algo que me parece muy interesante de que pues sí, las cosas se llaman así porque nosotros decidimos o sea tiene el valor que nosotros le damos y al momento que dejamos de dar ese valor pues es como el dinero o sea el dinero y el papel tiene ese valor porque todos nos pusimos de acuerdo pero al momento en que dejemos de que le damos ese valor pues todo se derrumba claro de hecho por ahí luego veremos un lingüista bueno que era un estudioso de lenguas Ferdinand de Saussure en el cual se daba cuenta que había una relación muy concomitante entre la economía y el lenguaje porque es como una moneda de cambio donde todos intervenimos y nos damos cuenta que en ese sentido pues converge esta reflexión pero bueno con estas breves palabras un poco más leidas porque me queda un poco lejos el segundo monitor pero realmente estamos insertándonos precisamente en el tema del lenguaje obviamente esta es una lectura muy sencilla revisenla con calma para el foro que está por ahí planteado y que servirá mucho para iniciarnos a la reflexión las preguntas que están en el foro son muy básicas pero nos permitirán como ir adentrarnos a esta reflexión y sobre todo cuando ya lleguen obviamente con la lectura de George Jules van a ser como que el macho por esto nos lo está diciendo porque vamos a ver cuestiones muy particulares de por qué la comunicación entre los seres humanos pues tiene ciertas características a diferencia de la comunicación que tienen los animales que ahí es la gran pregunta si tienen lenguaje los animales esa es una cuestión que es un enigma en términos de que nosotros entendemos el lenguaje y le ponemos una palabra para hablar del lenguaje y sabemos que se refiere a nuestra forma de comunicación por excelencia y por excelencia también podríamos decir que nuestro lenguaje verbal es como nuestra piedra angular para entender otras formas de expresión incluso hay lenguaje de señas lenguaje de sordomudos etcétera pero si lo podemos traducir en términos verbales pues podemos entender cuestiones de que se trata de un lenguaje pero ahí son las interpretaciones muy amplias en estos aspectos en donde pues muchas veces se dirime si es una cuestión metafórica de un lenguaje de las computadoras el lenguaje de los animales etcétera pero partimos simplemente simplemente de nuestra reflexión con nuestro lenguaje verbal porque ahí comenzamos a dimensionar lo que es el valor de las palabras las convenciones sociales para que tengamos un lenguaje verbal y pues bueno en ese sentido pues viene bien toda esta reflexión sobre todo porque se añade toda esta dimensión particular de la cuestión reflexiva sobre todo de como esto que le estoy diciendo el lenguaje pues lo digo con mi propio lenguaje y eso son cuestiones como hasta filosóficas metafóricas entonces ahí por eso estará este foro pues existen las cosas antes de que las nombremos justifica tu respuesta puede existir algo que no sea nombrado ¿crees que sería funcional inventar palabras y usarlas en nuestra comunicación o de que depende que existe una palabra nueva etcétera y pues bueno ustedes van a usar el foro trataré de estar ahí al pendiente de ver qué es lo que están participando para no tampoco hay veces que sí participo hay veces que no a veces no lo hago para que porque solito se van dando las respuestas y para que no yo sea ahí como que el agua fiesta es decir bueno aquí está la verdad tampoco hay verdades absolutas y el foro de participación o no pues bueno aquí es ¿crees que sería útil para el profesional de ciencias de la comunicación dominar filosóficamente el área del lenguaje y que son dos cosas que pues bueno aquí dejamos con esta breve plática que les dije sobre la comunicación etcétera y todo esto pues van a tener ahí un poco de tareita y pues bueno obviamente va a estar esta cuestión sobre todo de el texto de George Jules sobre lenguaje y que pues bueno ahí ya tendrán con tiempo lo de hacer su mapa conceptual de todas maneras pues bueno si hay un vínculo roto si no pueden entrar a la lectura me mandan un mensaje yo traté de corroborar antes de que iniciara el curso todos los hipervínculos todos los mandan al drive entonces pues bueno cualquier falla me avisan y lo solucionamos y bueno no sé si tengan alguna duda pregunta comentario la cuestión es que pues bueno estemos en comunicación entre todo este tema entonces más o menos así trato también de hacer las dinámicas de clase voy a tener presentando pues este pues este atrás de mí la presentación o en pantalla ya veremos cómo se dan las cosas para que ya si me tengo que agachar para que se vea toda la diapositiva pues bueno lo vamos a ver nos pregunta Josué cómo se va a hacer la retroalimentación en el foro en el foro pues bueno o sea este la cuestión es que bueno yo al final de que más o menos de la fecha que estaba más o menos establecida como para que ustedes participen voy a tratar pues ahí a lo mejor de intervenir es muy interesante o en dado caso lo que yo genero luego son otras preguntas oye este dices dices que esto es el lenguaje y qué opinarías si esto existe por ejemplo en los animales ya les hago otra pregunta y pues eso siempre motivará la discusión respecto de la calificación bueno también nos pregunta José Rodrigo cómo vamos a saber la calificación que tenemos por participar obviamente pues este en la cuestión de lo que son foros les va a aparecer una calificación de 1 a 10 o de 1 a 100 más o menos depende el rubro como está establecido pero al final o sea de hecho este ustedes mientras les aparezca ahí en calificaciones un rubro casi casi por las participaciones pues ahorita estoy revisando ahí mismo la rúbrica si mal no recuerdo aquí aparece bueno aquí están las letritas súper chiquitas pero les digo aquí participación de la pregunta pues es un 80% que contesten la pregunta y los comentarios a sus compañeros va a ser un 20% entonces ahí la rúbrica pues va a determinar que tengan ese 100% de la calificación o el 100 o el 10 dependiendo y en ese sentido pues bueno les va a aparecer pues bueno el rubro de calificación yo bueno aquí este a ver si me hago un lado bueno aquí este déjame checar nada para voy a desaparecerme tantito este y aquí pues bueno aquí en la calificación ahorita todavía no aparece nada quizá ustedes ahorita pues yo este aquí ya la compañera pues ya participó con algo entonces aquí este por lo aquí yo lo que les pondría pues sería el 80% ¿no? de este de acuerdo a la rúbrica porque ya participó con una opinión ¿no? entonces tendría que ver como la retroalimentación como por ejemplo si ya opina como por ejemplo ya discutió con otro compañero por ejemplo su respuesta y ya tendría su otro 20% y así lo mismo ¿no? por ejemplo pues bueno ahorita ya veo que participaron aquí ¿no? etcétera ¿no? Josué pues ya ya participó entonces ahorita aquí le pongo su el 80% de este de este rubro y pues bueno aquí veo que este ya das una respuesta ¿no? este a Mejali entonces ya tienes tu 20% ¿no? y así más o menos este pues voy calificando ¿no? en algunos casos muy extraños ¿no? que pues a veces espero que no suceda ¿no? este que se llega a dar el caso de que bueno luego en estos cursos luego nada más hay 5 sobrevivientes o 2 sobrevivientes etcétera ¿no? que espero que no sea el caso pues que pues a veces no hay con quien participar ¿no? entonces casi casi dices pues ¿qué hago? ¿no? entonces pues ya les pongo el 100% ¿no? en la participación ¿no? pero salvo esos casos pues bueno así más o menos se iría calificando ¿no? entonces ahorita ya por ejemplo en tu tabla de calificaciones tanto para Josué como para este Meyali pues ya les debe aparecer o el 80% o el 100% ¿no? este si no aparece así pues bueno me avisan ¿no? pero por lo regular sí las las voy cotejando ¿no? y para que ya en ese rubro pues más o más les va a ir apareciendo 100, 100, 100, 100 en cada foro de participación y en ese sentido también lo mismo con las tareas ¿no? o sea les va a aparecer una calificación lo revisan en calificaciones y pues bueno yo ahorita estoy navegando pues obviamente con la aplicación de 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 model ¿no? este en la plataforma este de la facultad va a aparecer diferente pero más o menos es la misma estructura ¿no? entonces pues sí este de algún modo pues este entonces van a ir revisando ¿no? sus calificaciones ¿no? este pues de dependiendo ¿no? del rubro de 0 a 100 pues obviamente los rubros ¿no? ahí nada más eso sí les comento antes de que se me pase bueno al final creo que la sesión 10 ¿no? este les pongo por ahí una actividad atrasada ¿no? si por alguna situación ustedes no lograron entregar una actividad etcétera la pueden entregar al final o sea nada más pueden atrasarse con una ¿no? y pues obviamente este va a ser un chance para que no no les merme su calificación ¿no? entonces por lo regular las tanto los foros como las las actividades tienen una fecha de corte en los foros por lo regular guíense por ejemplo con lo de la sesión y van a tener sus 15 días para participar ¿no? entonces ahorita por ejemplo es el foro 1 ¿no? es el foro 1 entonces este aquí va a estar pues abierto este pues 15 días mínimo el foro 2 también van a tener sus 15 días pero a veces si nos vamos al foro por ejemplo vamos a buscar uno ¿no? foro de participación 2 y dice ¿no? la fecha límite para publicar ahí dice es sábado 26 no le hagan caso en el foro en el foro no le hagan caso de eso ¿no? más bien el foro abre el 26 de febrero ¿no? y van a tener dos semanas ¿no? para participar en él ahí sí no sé por qué me lo pone así la plataforma la única cuestión que sí hay que revisar bien es en las en las actividades ¿no? ahí sí en las tareas ¿no? por ejemplo ahí sí dice ¿no? ahí sí dice permitido hasta el domingo o 13 de marzo por ejemplo ¿no? ahí sí en las tareas no hay ese fallo ¿no? pero sí en los foros por lo regular el día que abre pues a veces lo toma como que si fuera la fecha idónea para participar ¿no? entonces pues bueno nada más les comento eso y pues bueno no sé si tengan alguna duda comentario ¿no? digo me tardé un poquito bueno ya aunque más o menos ya esta plataforma fue la que más o menos quedó desde el semestre pasado este pues bueno ahorita hice algunos pequeños cambios ¿no? pero pues bueno este obviamente pues la toda esta cuestión pues la he hecho con con calma lo que sí no he metido por ejemplo pues a lo mejor son desarrollo de contenidos ¿no? pero si en algún momento este en algún tiempo estuve escribiendo cosas como para hacer un libro ¿no? de lenguaje cultura y poder voy a retomar esos apuntes y quizá ya luego aparezcan en la plataforma este a lo mejor un contenido extra que yo haya escrito y que les sirva un poco para desarrollar esto aunque creo que mi idea más útil será más bien que estos textos yo los utilice para mi canal de de youtube y bueno ah bueno de una vez este les pongo antes de que se me pase voy a ir a mi canal de youtube este para que si ustedes quieren suscribirse ¿no? pues entren ¿no? este y puedan revisar todos los materiales tanto de la cuestión de este pues temas ¿no? o en general bueno entonces a ver regreso por acá ya se ve ¿verdad? entonces aquí tengo aquí mis espaldas ¿no? mi canal de de youtube ¿no? este así está como academicus youngher y aquí pues yo he metido todos los videos que de los cursos que he impartido ¿no? desde a lo largo de la pandemia ¿no? entonces este hay muchos que pueden revisar por ejemplo también del lenguaje ¿no? hay veces tengo de otras materias etcétera ¿no? entonces aquí todo se se registra ¿no? entonces si a veces no aparece la sesión en en la en el aula porque a veces como tengo que vincular ¿no? del aula a youtube etcétera pues suscríbanse suscríbanse al canal este y ahí van a ir apareciendo pues los videos obviamente como también doy teorías de la significación a lo mejor también les avisan de esos de esos videos pero este por ejemplo en un ratito pues voy a subir el video de esta sesión ¿no? entonces este suscríbanse también en estos casos luego me hacen preguntas ¿no? me hacen preguntas por ejemplo de este de pueden ahí preguntar sobre todo aquí en los comentarios ¿no? este alguna duda ¿no? este va a ser luego un poco más complicado ubicarnos si es como participación etcétera pero si son dudas puntuales pues bueno me podría acordar ¿no? de todas maneras este está este espacio ¿no? es un repositorio útil ¿no? y pues bueno también es lo que ya tengo por rato este con esto ¿no? de hecho si ven van a estar viendo pues la evolución de cómo fue cambiando el canal de las primeras sesiones desde el inicio de la pandemia hasta las últimas ¿no? entonces realmente muchas son presentaciones explicaciones con powerpoints etcétera pero pues así fue más o menos cambiando el canal ¿no? entonces pues bueno ya este digo apenas tengo 115 suscriptores que han sido los este en general ¿no? este bueno no solamente alumnos ¿no? pero también alumnos de otras de otros grupos a veces se han suscrito ¿no? pero este he querido también desarrollar otro tipo de materiales que ahí es donde yo quizá este lo puedo este vincular les voy a poner el vínculo este del canal aquí en la barra de chat este en la barra de chat este ya les debe de estar apareciendo el canal de YouTube por ahí creo que hay una duda de este de Gabriela este de la plataforma ¿no? para entrar regresamos bueno aquí voy a cambiar de pantalla ¿no? entra aquí al ingreso a la plataforma desde la página de políticas aquí aquí arribita ¿no? y luego este aquí en las instrucciones de acceso ¿no? digo aquí en esta parte superior ¿no? pues obviamente está el nombre del usuario ¿no? y aquí abajito pues está la contraseña y aquí las instrucciones de acceso pues ahí dice el acceso a estudiantes ¿no? el usuario es el el número de cuenta y la contraseña pues ahí dice este la fecha de nacimiento incluyendo diagonales ¿no? entonces pues si nace el el 10 de enero del 92 ¿no? este sería 10 01 1992 este bueno 10 guión este 01 este guión 1992 ¿no? si hay alguna falla ¿no? donde no puedan por ejemplo acceder etcétera ¿no? este a lo largo de la semana ¿no? este ahí está el correo ¿no? que es este viene por ahí abajito dice soporte.suayet arroba política sunam.mx ¿no? entonces más o menos así pues bueno pueden ir vinculando esto ¿no? este entonces espero que que no tengan fallas con el acceso a la plataforma y pues ahí también idóneamente nos podemos ir comunicando sobre todo con la parte del este de la comunicación este de la misma plataforma ¿no? tiene ahí un un espacio para mensajes ¿no? directamente con su servidor y ahí podemos también solucionar algunas dudas o preguntas ¿no? de hecho es idóneo que luego se comunican por ahí porque ya queda registrado y pues bueno este hay como fe de que bueno si no me este ya le mandé mensaje y no me responde etcétera ¿no? digo sé que hay otros colegas que no han usado esta plataforma bueno digo hay muchos colegas que todavía usan Classroom ¿no? pero este no está mal Classroom ¿no? solamente que lo veo como muy limitado para el desarrollo de contenidos etcétera pero también es útil ¿no? o sea hay otro tipo de plataformas pero las que tenemos acceso por ejemplo en la UNAM pues es Model ya sea por Educatic por aulas virtuales de Quayet y pues bueno a los ahora como es la primera vez que uso la plataforma de de la facultad de políticas para para el sistema sabatino en el que con cual ustedes están yo he tenido pues bueno desde hace 11 años pues la experiencia en distancia ¿no? en esta misma plataforma antes era diferente ¿no? pero este ahí impartía otras otras asignaturas ¿no? como sociedad de comunicación etcétera ¿no? entonces pues bueno ahí veremos que bueno dentro de todo pues bueno es un es un apoyo ¿no? que ahora nos da la facultad y pues bueno es es bueno porque ahorita ya todos ustedes automáticamente están matriculados ¿no? entonces el problema que teníamos en Educatic o en Quayet era que tenemos que hacer las inscripciones manuales o darles el código de inscripción y luego muchos no se podían este se tardaban ¿no? más que nada ¿no? para la inscripción ¿no? entonces pues bueno fuera de esto este pues como verán pues ya todo está organizado ya todo está en la plataforma ahí están los calendarios de hecho ahí mismo en la plataforma Módul ¿no? pueden revisar con calma ¿no? este creo que hay calendario de actividades ¿no? y ahí mismo verán ¿no? este con calma ¿no? cuando se entrega todo ¿no? dice por ejemplo el foro uno de lenguaje ¿no? este dice pues del 12 de febrero al 26 de febrero ¿no? foro de participación uno del 12 de febrero al 26 de febrero tarea 2 26 de febrero aunque saben que bueno para la este para algunos casos ¿no? pues a veces he dejado como la tarea 2 creo que hasta el 12 de marzo todavía les di chance ¿no? pero más o menos guíense más más en esta en esta barra ¿no? sobre todo pues para vincular muy bien este pues lo lo que se tiene que ir entregando y no no estén como a destiempo ¿no? entonces no sé si hay alguna duda pregunta comentario no sé si este este les venga bien ¿no? toda esta toda esta parte y pues bueno no sé preguntas dudas comentarios jitomatazos no profe todo claro no profe todo bien muy bien muy bien pues entonces este les doy nuevamente la bienvenida bienvenidos a la facultad de ciencias políticas bienvenidos a la UNAM en algún caso alguno de ustedes está recursando pues nuevamente bienvenidos siempre es bueno cerrar pendientes ¿no? y pues bueno ya saben que pueden contar con un colega ya saben dónde ubicarme ya tienen mi correo electrónico pueden ubicar también en la plataforma tienen el canal de youtube y pues bueno cualquier cosa pues bueno nos vemos entonces ahora sí sin equivocarme el 26 de febrero nos estamos viendo y escuchando a la misma hora y en el mismo canal gracias a todos este y pues bueno de todas maneras si en general quise pues bueno este generalizar un poco lo que me comentaron al inicio de sus presentaciones espero haber aclarado un poco la idea de lo que es la carrera etcétera y pues me da gusto muchas veces que también este tengan este ánimo ¿no? para arrancar sus cursos ¿no? veo que de todas maneras muchos vienen de otras carreras siempre es útil ¿no? como que vislumbrar estos cruces ¿no? este sociológicos informáticos ingenierías ¿no? etcétera para vislumbrar ¿no? que es esta carrera entonces pues les agradezco mucho nos estamos entonces viendo ¿no? y pues como siempre con el este con el mejor de los ánimos todas las clases pues bueno me pueden interrumpir aunque yo esté presentando powerpoints etcétera este interrumpanme no este es útil ¿no? este no son clases magistrales SUA no es una clase magistral son clases de participación de asesoría de dudas de ahí es donde uno vislumbra qué tanto leyeron ¿no? y con base en el texto pues obviamente vamos resolviendo las dudas ¿no? hay veces que no lo sé todo hay veces que tengo que tomar mis 15 días ¿no? para decir ah bueno esta duda tiene que ver con eso etcétera o no te la puedo responder ¿no? ahorita no me acuerdo etcétera pero este la idea es un compromiso ¿no? entre ustedes y un servidor y pues vean mi canal ya saben cómo puedo trabajar ¿no? este y pues ustedes hacen la clase ¿no? si ustedes me dejan hablando solo pues bueno yo me suelto etcétera ¿no? pero no dejen eso o sea no es una clase de sistema escolarizado ¿no? entonces de eso se trata ¿no? pues muchas gracias a todos gracias este bienvenidos Meyali Alfredo Fabiola Gabriela bueno Gabriela Chavarria Gabriela Hilaria Israel este Josué Meyali Omar este Samuel Teresa ¿no? entonces bueno faltaron por ahí otros dos compañeros que están en lista pero este pero bueno si alguien nos faltó una disculpa pero bueno este pues felicidades por estar aquí y esto es una buena opción ¿no? para su formación y pues nos estamos nos estamos viendo hasta luego y hasta la próxima nos vemos hasta la próxima hasta luego profe saludos hasta la mañana hasta luego ¡Gracias!